Este año se está siguiendo un poco la misma línea en todo el club, tenemos la suerte de contar con el patrocinio de Scientific Nutrition y la verdad es que es una marca que, sobre todo en el momento de temporada que nos encontramos en pretemporada y también a lo largo de temporada, tenemos que tener en cuenta que el contexto deportivo en el que están sometidas las jugadoras es un contexto de mucha exigencia, mucha exigencia a nivel de entrenamiento, a nivel de nutrición, a nivel de descanso y lo que buscamos con la suplementación es llegar a ese peldaño extra que les ayude a descansar bien, a recuperar bien, a reponerse bien de un entrenamiento a otro y sobre todo para, insisto, que no aparezca fatiga acumulada en todo este momento de pretemporada donde las sesiones están siendo muy intensas. La mayoría de productos que utilizamos son productos en polvo que luego ya se se disuelven o se disuelven en agua, que nos ayudan a tener energía y a todos esos electroléticos que vamos perdiendo o van perdiendo a lo largo del entrenamiento que los repongan y noten que se va retrasando la fatiga que puede aparecer a lo largo de las sesiones. En función de lo que necesita cada jugadora y lo que podemos acoplar a este plan nutricional, va a ser este peldaño último, la suplementación en el contexto deportivo, el que nos ayude a generar esta mejora de su rendimiento deportivo. Son futbolistas, son profesionales y por ello es un contexto en el que la suplementación va a suponer algo importante, va a ser como la cúspide de la pirámide. Gracias a la suerte de la colaboración con Scientific es algo que ahora van a tener totalmente cubierto y que lo estaban esperando con ganas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.